Esta obra del gobierno municipal que ha concluido es mediante el programa del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal. La obra es la ampliación de la red eléctrica en Colonia Palo Verde en su etapa 1. En esta tarde estamos aquí reunidos para agradecerle al señor presidente por esta obra que nos ha hecho, porque ya teníamos muchos años luchando por esto y gracias a Dios que ya se nos concedió. No, no, le quiero dar las gracias al señor presidente por todo lo que nos apoyó y nos dio. Dijimos que íbamos a regresar con buenas noticias y aquí estamos. Estamos para entregar esta obra, algunos me comentan que ya recibieron la conexión de la energía eléctrica, pues eso nos da mucho gusto porque el propósito de la obra se está cumpliendo. Y lo vamos a hacer con todo gusto porque sabemos que es parte del desarrollo que tiene que tener esta colonia, que ya bien se ha denominado Palo Verde. Vamos a trabajar en la gestión de los siguientes recursos para ir avanzando. Pero como le reitero, es importante que ustedes cuiden cada obra que estamos haciendo. ¿Ya tiene luz?